Sí, realmente estuvo muy activo, con mucha participación. Contar con estudiantes que acompañaron esta visita a la Expo Rural creo que fue muy valioso para visibilizar un poco también cuál es nuestra oferta académica, tanto de grado como de posgrado, mostrar en el sentido práctico los alcances profesionales de las diferentes carreras y por supuesto también insertar a la universidad en un sector que de alguna manera apuntala también el desarrollo socioproductivo, entonces de alguna manera también tiene que ver con esa articulación, esa vinculación del ámbito educativo con los otros sectores. Así que muy contentos, con mucha participación, además del stand que teníamos, los estudiantes también hicieron demostraciones de los diferentes alcances en vivo y en directo, con diferentes materiales de sus prácticos, de sus procesos de aprendizaje, así que muy contentas en ese sentido. Hoy en el Consejo Superior se destacaba que también en el resto de la exposición rural, en otros stands, se veían muchos graduados de la Universidad de Río Cuarto, eso también habla de nuestra institución. Eso habla y dice mucho de nuestra institución y pone en valor y de manera tangible que la universidad es el afuera y el adentro, o sea, retroalimentamos nuestra razón de ser, nuestra razón social con nuestros graduados que están dentro y fuera de la universidad. Así que sí, realmente eso también motiva, promueve el intercambio, por qué no pensar en generar nuevos proyectos de vinculación, siendo ellos parte y agentes impulsores y multiplicadores. Así que sí, es cierto, eso también fue una motivación muy importante.